Hola a todos y bienvenidos al capítulo 54 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad veremos cómo utilizar una pantalla TFT con conexión por WASS SPI basada en el controlador ILE 9341 que nos permitirá mostrar información de texto y gráficos a color para diversidad de proyectos. Esta imagen frontal muestra la pantalla en sí y los pines de conexión para alimentación y datos. Si vamos a la parte posterior nos detendremos unos instantes para analizar un par de cuestiones importantes. Existen varios modelos de pantallas en el mercado y algunas tienen capacidad táctil. Esa capacidad se obtiene con el circuito integrado que estaría en esta ubicación y es el modelo XPT2046. En mi caso no está incorporado con lo cual es solo una pantalla convencional sin capacidad táctil. Sobre la parte inferior existe un zócalo para insertar una tarjeta del tipo SD y se puede usar de forma independiente como por ejemplo vimos en el capítulo 37 con el lector de tarjeta micro SD. En este capítulo nos centraremos únicamente en la funcionalidad de la pantalla. Los pines de este lado son para el acceso a la tarjeta que tampoco usaremos. Finalmente para destacar y tener en cuenta es este componente, un regulador lineal de tensión de 5 a 3,3 volts. Nos permitirá alimentar a la pantalla directamente con 5 volts. Este es un tema importante ya que el controlador de la pantalla ILI9341 incorporado sobre el vidrio de la propia pantalla funciona con 3,3 volts. Existen modelos de pantallas que no incorporan este regulador y deben ser alimentados únicamente con 3,3. Con lo cual para total seguridad es conveniente antes de conectar una pantalla de este tipo que verifiques la presencia de este regulador. Si es el caso entonces podrás conectar a 5 volts de arduino sin problemas. Adicionalmente debajo del regulador existen unos puntos de soldadura con la identificación J1, jumper 1. Está pensado para estando abierto la alimentación al pin de VCC ingrese al regulador y de esa manera convierta los 5 a 3,3 volts. Si nuestro proyecto está basado por completo en un modelo de arduino con 3,3 volts y no hay forma simple de generar 5, entonces es posible puentear con un pequeño punto de soldadura a J1. Esto hace que VCC presente en el pin ingrese de forma directa al ILI9341 sin pasar por el regulador. Esto también es importante que lo revises antes de conectarlo a arduino. Si por ejemplo el regulador no estuviese presente o J1 esté puenteado, entonces significa que únicamente podremos alimentar con 3,3 volts. Y si le aplicamos 5 por error, quemaremos el controlador. Muy bien, volviendo a la vista frontal, los 2,8 pulgadas de la pantalla se mide de forma diagonal. Como probablemente ya sepas, existen modelos con el mismo controlador, pero en tamaños más pequeños, como ser 2,4 o 2,2 pulgadas. La resolución será de 320 píxeles de ancho por 240 píxeles de alto. La definición de alto y ancho en realidad es relativa, y de hecho en la práctica la usaremos de forma vertical. Para la conexión a arduino, vamos a pasar previo a la vista de protoboard por un diagrama eléctrico o esquemático, ya que nos facilitará la visualización. Como te comentaba antes, el controlador ILI9341, al trabajar con 3,3 volts, podemos alimentar con 5 de arduino gracias al regulador incorporado. Pero este regulador es solo para la parte de alimentación. Los pines de datos que llevarán información desde arduino hacia la pantalla, deben ser nivelados por nuestra parte a 3,3. Esto lo logramos como ya hicimos varias veces con un divisor resistivo de tensión. De esa forma, reducimos los 5 volts del nivel lógico alto de arduino a 3,3. Lo logramos con la combinación de una resistencia de 4,7K y una resistencia de 10K. Pero primero comencemos con la alimentación. En esta fila se encuentran los pines que usaremos del módulo de la pantalla. VCC lo conectaremos a la salida de 5 volts de arduino. GND a GND de arduino. Como hay varias conexiones a GND, colocamos el símbolo de masa. De manera que cada vez que veamos el símbolo, sabemos que son puntos conectados entre sí a GND. Y nos evitamos cruzar conexiones y complicar la vista. El pin con la denominación CS, chip select, de la pantalla lo conectaremos al punto medio del divisor resistivo que irá luego al pin digital número 10 de arduino. Verás que del pin CS existe una unión, por un lado con una resistencia de 4,7K que irá al pin digital 10 de arduino. Y por otro lado, mediante una resistencia de 10K a GND. En definitiva, si te es más fácil, podrás ver el camino de la conexión en orden inverso. Si salimos desde el pin digital número 10 de arduino, pasamos por una resistencia de 4,7K en serie. De su extremo, iremos por dos caminos. Uno que lleva al pin de chip select de la pantalla. Y el otro camino que nos lleva mediante la resistencia de 10K a GND. De esa forma, nivelamos los 5V del nivel lógico alto de arduino a 3,3 que acepta el controlador. Usaremos exactamente el mismo método para nivelar el resto de las líneas de datos. El pin que le sigue a chip select es el de reset. Este pin es activo bajo, con lo cual para que la pantalla funcione de forma normal, debemos forzarlo a un nivel alto. Lo hacemos con esta resistencia de 4,7K a BCC, o lo que es lo mismo a 5V. Reset no es necesario controlarlo desde arduino, por eso lo conectamos de forma permanente con la resistencia. Le sigue una línea especial de la pantalla con la denominación D-C, necesaria para el control de la misma. Esta línea debe ser controlada por arduino. Por ese motivo, usaremos el mismo método del divisor de tensión con una resistencia de 4,7K al pin digital número 9 de arduino. Y también la resistencia de 10K a GND. Quedan solo dos líneas más para completar el VAS SPI. El pin con la denominación SDI-MOSI, mediante el mismo divisor resistivo, al pin digital número 11 de arduino. El pin SCK, mediante otro divisor resistivo, al pin digital número 13 de arduino. Finalmente, el pin con la denominación LED, para brindar la alimentación de la iluminación trasera de la pantalla, lo conectaremos mediante una resistencia de 100 ohms a BCC. Esta resistencia es para limitar la corriente y también controlar el brillo. Y ese es toda la conexión. No es complicada, solo que debemos usar varios pares de resistencias para nivelar los 5 volts del VAS SPI de arduino a los 3,3 que acepta el ILI 9341. Ahora vamos al diagrama de protoboard, donde se implementa lo mismo, pero no queda tan claro. Y por eso es que pasamos primero por un diagrama eléctrico. Ubicaremos la pantalla de forma vertical, por una cuestión de conveniencia de las conexiones. Luego en la programación, verás que si tu intención es trabajar en formato horizontal, es muy fácil de establecer. El primer pin de la izquierda, BCC, con un cable directo a 5 volts de arduino. GND, con un cable directo a GND de arduino. El pin de CS, chip select, conectamos un extremo de una resistencia de 4,7K, con franjas de colores amarillo, violeta y rojo. Aprovechamos el surco o canal de protoboard para ubicarla de forma vertical. Luego con un cable directo, en este caso uno de color naranja, vamos al pin digital número 10 de arduino. Nos falta la resistencia de 10K de banda de colores marrón, negro, naranja, para completar el divisor de tensión. Como vimos en el diagrama eléctrico, todas las resistencias de 10K tienen uno de sus extremos a GND, de manera que podemos ubicarlas aquí una al lado de la otra. Y con puentes, conectamos sus extremos inferiores a GND. Entonces desde el pin de chip select, con este cable azul, vamos a la primera resistencia de 10K. Y ya tenemos todo listo para esa línea de datos. Para reset, podemos colocar la resistencia de 4,7K de forma directa a VCC, que aquí se muestra en ángulo, para evitar cables. Tendrás que ver la forma de ubicar los componentes en tu caso, como te parezca más cómodo, siempre teniendo en cuenta el diagrama de conexión que vimos antes. El pin D barra C, mismo trabajo para el divisor de tensión de 4,7K, cable directo al pin digital número 9 de Arduino, y con este cable verde a la segunda resistencia de 10K. Para SDI MOSI y SSK, mismo método. Solo resta LED, que lo conectaremos a VCC, mediante una resistencia de 100 Ohms, con banda de colores marrón, negro, marrón. Aquí coloqué este cable de color gris, por cuestiones de organización visual, pero podrás conectar de forma directa, ya que la resistencia suele tener terminales largos. Como siempre en la nota, se encuentra el resumen de conexiones. Por cualquier duda, podrás volver a ver el esquemático, y también los pines a utilizar, en el caso de usar el modelo de placa Mega. ¡Genial! Vamos entonces a la programación, que se nos facilitará por el uso de unas librerías específicas. Iremos como es usual al menú Programa, Incluir librería, y Administrar bibliotecas. En el campo de búsqueda, escribiremos Ili 9341. Aguardamos a que se actualice el listado, y seleccionamos Adafruit Ili 9341 by Adafruit. Luego el botón Instalar. Yo ya la tengo instalada, por eso no me aparece habilitado, pero lo estará en tu caso. Luego de unos segundos, verás el texto Installed. Nos resta una librería más, que la usamos en el capítulo 47 con la pantalla OLED. Escribimos en el campo de búsqueda Adafruit GFX, y luego seleccionamos la que dice Adafruit GFX Library by Adafruit. Mismo procedimiento que antes, con el botón de Instalar. En caso de que esta librería ya la tengas instalada, es importante que se encuentre actualizada a la última versión disponible. Aparece un botón de Actualizar, si fuera el caso. Es importante que actualices a la última versión de esta librería para que todo funcione correctamente. Luego solo es cuestión de cerrar la ventana del gestor. Para demostrar las capacidades gráficas de la pantalla, vamos a ejecutar un programa de ejemplo incluido en la librería. Simplemente para ver si todo se encuentra conectado correctamente. Y luego haremos un par de programas por nuestra cuenta, y explicaremos como siempre, línea por línea. Pero por ahora, vamos al menú Archivo, Ejemplos. Buscamos por el submenú Adafruit Ili 9341, y seleccionamos el programa con el nombre Graphic Test. Este programa no requiere de ningún tipo de modificación, con lo cual directamente iremos a subirlo. Deberás ver en pantalla la siguiente demostración con texto y gráficos de distintos colores, líneas, rectángulos, triángulos. En definitiva, si se muestra correctamente, es que tenemos todo bien conectado, como así también las librerías. La parte final de la demostración es un texto que va rotando cada un par de segundos, y queda así todo el tiempo. Podrás volver a verlo desde el inicio al presionar el botón de Reset de Arduino. Bonito, pero vamos a hacer nuestros propios programas y a entender cómo mostrar información en pantalla. En este primer programa, la idea es realizar la tradición que venimos haciendo desde el capítulo 10 con la pantalla LCD. Mostrar el texto Hola, han pasado, y la cantidad de segundos desde iniciado el programa. Incluimos la librería SPI para comunicación por dicho bus serie, Adafruit GFX y Adafruit Ili 9341. Con dos numeral define, damos las instrucciones al compilador para que reemplace toda ocurrencia del texto tft-dc por el número 9 y tft-cs por el número 10, ya que en dichos pines 9 y 10 tenemos respectivamente d-c y chip select de la pantalla. Estos pines pueden cambiarse si fuera necesario, por eso los declaramos aquí al principio. Luego creamos un objeto con el nombre tft del tipo Adafruit Ili 9341 y le pasamos los parámetros de los pines d-c y chip select. El resto de los pines son los por defecto del bus SPI, con lo cual no es necesario pasarlos como parámetros. Recordá que en el capítulo 37 vimos el funcionamiento del bus SPI por si te surge alguna duda. Ya creado el objeto, podremos usar sus funciones asociadas para en pocas líneas lograr el objetivo propuesto. En el setup inicializamos la pantalla con la función begin del objeto tft, luego con setRotation la posición de la pantalla y para entender mejor esta función veamos esta nota al margen. SetRotation tiene un solo parámetro que puede ser el número 0, 1, 2 o 3. 0 equivale a 0 grados iniciando en posición vertical. Aquí debajo estas imágenes sirven de referencia. Podrás ver que la posición de 0 grados corresponde a la pantalla ubicada de forma vertical con sus pines de conexión apuntando hacia abajo, justo como lo tenemos conectado en protoboard. Si a setRotation le pasamos un valor de 1, significa que usaremos la pantalla en posición horizontal, o lo que es lo mismo, girada 90 grados en sentido antihorario. Un valor de 2 vuelve a rotar otros 90 grados quedando nuevamente vertical, pero con los pines de conexión hacia arriba. Y finalmente con un valor de 3 para posición horizontal con los pines hacia la izquierda. Nosotros en el programa le pasaremos un valor de 0 a la función, pero si tu proyecto requiere mostrar información en formato horizontal, podrás elegir los valores 1 o 3, dependiendo de qué lado de la pantalla queden los pines de conexión. Le sigue la función FillScreen, que establece el color de relleno de la pantalla, básicamente el color de fondo de toda la pantalla. Tiene un solo parámetro y se trata de una constante que hace referencia a un color en una paleta que la librería tiene preconfigurada. Esta es la paleta de colores a nuestra disposición, son 19 en total. Nosotros siempre deberemos trabajar con el nombre de la constante. En este caso, como decimos que queremos un color de relleno rojo, la constante será Illy9341-Red. Al lado de cada constante se encuentra una traducción al español del color que representa. Se pueden crear colores a medida, pero eso lo dejaremos para otra oportunidad. Con esta paleta de colores nos podremos manejar perfectamente bien para la mayoría de nuestros proyectos. Entonces indicamos que queremos un color de relleno o color de fondo de pantalla rojo, quizás no muy profesional, pero llamativo. Luego usaremos varias funciones que ya vimos del capítulo 47 con la pantalla OLED. Como debemos escribir un texto, primero debemos indicar el color del mismo. Por eso la función setTextColor realiza dicha tarea y le indicamos el color, en nuestro caso un blanco. Por eso entre paréntesis colocaremos Illy9341-White. Con setTextSize establecemos el tamaño del texto. El parámetro de la función en este caso es de 2. Indica el factor de escala. En la nota al margen vemos el tamaño en pixeles que ocupa un carácter que es de 6 de ancho por 8 de alto, donde la columna derecha queda en blanco como así también la fila inferior. De esa manera al colocar un carácter a su lado o debajo siempre queda al menos un pixel de separación. Un tamaño de 1 indica justamente 6 por 8 pixeles. Un tamaño de 2 exactamente el doble, de 12 por 16. Y así vamos multiplicando el valor base. Incluso podremos colocar texto de gran tamaño con una escala de 8 que es de 48 por 64 pixeles. De hecho usaremos este valor de escala para mostrar los segundos transcurridos. Finalmente antes de escribir el texto debemos indicar las coordenadas en la pantalla en donde debe comenzar. Lo hacemos con la función setCursor entre paréntesis 0,0 que corresponde a la esquina superior izquierda. Esto es cierto para cualquier pantalla que utilicemos. Siempre el origen es la esquina superior izquierda como se muestra en esta imagen. La coordenada X incrementa hacia la derecha y la coordenada Y hacia abajo. Por eso por ejemplo las coordenadas 75, 250 indican que estaremos a 75 pixeles desde el borde izquierdo y a 250 pixeles del superior. Es importante entender el sistema de coordenadas ya que lo usaremos constantemente para ubicar contenido en la pantalla. Y ya estamos en condiciones de imprimir el texto con la función print y entre paréntesis comillas hola coma han pasado dos puntos. Verás que todo lo hecho hasta el momento es dentro del setup el cual se ejecuta por única vez al inicio del programa. Y aquí colocaremos toda la información que no va a ser actualizada de forma permanente. Solo los segundos transcurridos son aquellos que se actualizarán pero el texto hola han pasado es siempre el mismo. De igual manera el texto que colocaremos al final de segundos. Con pantallas de este tipo no es posible estar actualizando la totalidad de la misma porque el base SPI no es lo suficientemente rápido para que no se perciba como se va redibujando la pantalla. Por eso todo lo que no cambia lo colocamos en el setup y reservamos para el loop el contenido dinámico. Entonces lo que nos resta es escribir el texto segundos. Por eso lo vamos a ubicar en las coordenadas 75, 250 con setCursor. Y luego print el texto segundos. Ahora cuando subamos el programa verás como queda todo organizado. Por cierto notarás que no aplicamos las funciones para establecer el color de texto y tamaño. Ya que como la palabra segundos la queremos con el mismo color de texto blanco y tamaño de 2 no es necesario volver a establecer esos parámetros nuevamente. Ahora para finalizar el programa vamos a colocar el código del loop que muestra la cantidad de segundos transcurridos desde iniciado el programa. Lo haremos con un color azul así que aplicamos setTextColor y entre paréntesis la constante que lo representa ili9341-blue. Con setTextSize establecemos una escala de 8 para mostrar un texto bien grande. Ubicamos el cursor en las coordenadas 30, 100. Finalmente con la función print el resultado que nos devuelve la función milis dividido por mil. Recordá que milis devuelve la cantidad de milisegundos desde iniciado el programa. De manera que si a dicho valor lo dividimos por mil pasamos a segundos. La última línea de este programa será una pequeña demora de 10 milisegundos de manera de actualizar los datos de los segundos transcurridos de forma que no se perciba un parpadeo. Y ese es todo el programa. Si bien son muchas líneas es básicamente el mismo proceso. Establecer color, tamaño y ubicación antes del texto propiamente dicho. Vamos a verificar y subir el programa. Vemos en principio que aparece el color rojo que establecimos de fondo. La imagen no es perfecta pero es causado por la cámara que captura la imagen. Siempre hay algún tipo de distorsión al filmar una pantalla. En la vida real se ve perfectamente bien. Tenemos el texto en color blanco de hola han pasado y hacia el final el texto segundos. Pero claramente hay un problema con los segundos que deberían mostrarse en color azul. En su lugar tenemos unos bloques sólidos que se fueron llenando con el paso del tiempo. Es un problema que ahora lo vamos a solucionar fácilmente. Pero quería que lo veas primero ya que una imagen vale más que mil palabras. Entonces ¿qué sucede? El texto estático se muestra sin problemas pero el texto en el loop no. Esto se debe al funcionamiento de setTextColor. En realidad la función acepta dos parámetros. Nosotros le pasamos uno solo, el color del texto, pero el segundo parámetro establece el color de fondo del texto. Resulta que si pasamos un solo parámetro al imprimirse el texto, solo se encienden en pantalla los pixeles necesarios para mostrar el número 1, luego el número 2 y así sucesivamente. Pero se superponen generando lo que recién vimos. La forma de solucionarlo es muy fácil. Vamos a agregar el segundo parámetro de la función con el mismo color de fondo de la pantalla, el rojo. De esa manera cuando se imprime un texto, lo hace con el color azul y también coloca todos los pixeles del bloque del texto con el color rojo, quedando como se muestra en la imagen. Como el fondo de pantalla también es rojo, entonces queda todo perfecto. Voy a copiar la constante que representa el color rojo de la función FillScreen. Y en SetTextColor agrego una coma y pego el valor. De esta manera no solo establecemos el color de texto, sino también su color de fondo. Subamos este pequeño cambio y veamos si funciona. Efectivamente ya ahora se muestra perfectamente bien. En definitiva deberás recordar que cuando se trabaja con texto dinámico, además del color del propio texto, es necesario aplicar el segundo parámetro de color de fondo para que coincida con el color que se haya elegido para fondo de pantalla. Puedo asegurarte que este pequeño detalle te ahorrará muchos dolores de cabeza. ¡Genial! Veamos el segundo y último programa donde la idea es crear una interfaz de usuario para mostrar información proveniente de sensores. Solo nos centraremos en la tarea de armar la interfaz. No será un proyecto completo. A diferencia del usual, primero te voy a mostrar cómo va a quedar la interfaz en la pantalla. Y vamos línea por línea para entender su construcción. La idea es mostrar los datos de temperatura y humedad de dos sensores tipo DHT11 o DHT22, como vimos en el capítulo 7, o cualquier otro sensor. Este programa es solo como demostración para que luego lo adaptes a tu caso particular. En la parte superior un título de panel de control sobre un fondo azul. El fondo de la pantalla será negro para lograr un buen contraste. Luego los textos de zona 1 y valores de temperatura y humedad. Una línea separadora y lo mismo para mostrar temperatura y humedad de la zona 2. Al igual que el primer programa, la idea es colocar en el setup todo el contenido estático y dejar para el loop el dinámico. Entonces iniciamos con begin, setRotation y fillScreen, que será negro para el fondo de pantalla. Haremos la barra superior dibujando un rectángulo que se lleva a cabo con la función fillRect, rectángulo relleno. El primer parámetro es la coordenada X de inicio y segundo parámetro la coordenada Y también de inicio. En nuestro caso 0 y 0. Comenzamos desde la esquina superior izquierda. Luego como tercer parámetro, la longitud sobre el eje X, el ancho que tendrá el rectángulo. Colocamos 240 para ir de extremo a extremo. Luego el valor de 30 para la extensión sobre el eje Y, el alto que tendrá el rectángulo. Finalmente el color que elegí, que es el azul naval, con la constante ili9341-navy. Ahora para ubicar el texto de panel de control, lo que ya vimos del programa anterior con setTextColor, el color que será blanco, el tamaño de 2 y la ubicación del cursor a 25 píxeles desde la izquierda y 6 píxeles desde el borde superior. Finalmente el texto panel de control. El valor de las coordenadas se obtiene por prueba y error. Es cuestión de aproximadamente ubicar el texto, ejecutar el programa y ver cómo se muestra. Y luego ir haciendo ajustes. Ahora vamos a escribir el texto zona 1. Como será también de color blanco, no es necesario volver a establecerlo. Lo mismo para el tamaño, que lo mantendremos en 2. Solo es cuestión de ubicar el cursor en 0.35, bien sobre el borde izquierdo y a 35 píxeles desde arriba. Y el texto zona 1. Misma tarea para mostrar temperatura y humedad. Ubicamos el cursor y luego el texto. Recuerda que aquí en el setup colocaremos todo el contenido estático, así que por ahora pasaremos por alto los propios valores de temperatura y humedad. Lo que sigue es la línea divisoria de color rojo, que se realiza con la función drawLine. Coordenadas X e Y de inicio, coordenadas X e Y del final y el color rojo. Para finalizar el setup, mismo trabajo para la zona 2. Solo con coordenadas de valores más altos del eje Y, ya que estaremos más abajo en la pantalla. En el loop colocaremos el contenido dinámico. Lo haremos con un texto de color amarillo y el fondo del texto negro. Aquí es donde se aplica el truco de colocar el fondo del texto igual que el fondo de pantalla para evitar la superposición que vimos del primer programa. La idea es que los valores mostrados se puedan ver a distancia con un simple vistazo. Por eso le daremos un tamaño de 6 con setTextSize. Ubicamos el cursor en coordenadas 30, 90. Y luego el texto en sí, que aquí es un valor estático a modo de ejemplo. Pero la idea es que cuando sea parte de un proyecto donde obtengas los datos desde el sensor, sea tan simple como reemplazar este 25 entre comillas por la variable por ejemplo temperatura de un DHT11. Misma tarea para la humedad del mismo sensor que sería el de la zona 1. Por ejemplo, se coloca el valor de 64, pero nuevamente aquí iría la variable en donde se almacenó el valor de humedad leído del sensor. Ya lista la zona 1, la misma tarea para la zona 2, si tenemos un segundo sensor. Como verás, la idea es que tengas como referencia cómo armar una interfaz ubicando los valores en pantalla de acuerdo a tus necesidades. Si ahora verificamos y subimos el programa, claramente tendremos la imagen que ya vimos mientras explicamos cómo crearla. En definitiva, la pantalla equivale a un lienzo en blanco. Y con los programas que vimos, podrás crear una interfaz que se adapte para mostrar todo tipo de información. Para finalizar, te dejo un enlace en la zona de descripción al sitio de Adafruit, donde se explican más funciones de la librería GFX y así aprender más sobre funciones disponibles para hacer gráficos. Recordá que el código fuente de todos los programas vistos en este capítulo y el de todos los capítulos está disponible para descargar desde el enlace también en la zona de descripción. Eso es todo por este capítulo. Como siempre, te pido te suscribas si aún no lo has hecho, darle un me gusta si te pareció interesante y por cualquier duda o consulta al respecto, lo podrás hacer debajo que con gusto te responderé. Chau y hasta la próxima.